Bien, gracias por continuar con nosotros aquí a través de Canal 98 de Tigo y demás plataformas donde llevamos la información de la Asamblea Legislativa. El plenario en receso ya prácticamente hace seis minutos para lograr un acuerdo con respecto a la moción que ha sido presentada con respecto a algunas reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa para cambiar la votación secreta, eliminar prácticamente la votación secreta en el caso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que en este momento hay tres nombramientos pendientes de la Corte de la Sala Tercera y de otras salas y que por eso entonces se ha tornado interesante la discusión a raíz también de lo que sucedió la semana pasada cuando se estaba llevando a cabo una votación y apareció un nombre de un candidato o de un postulante que no había pasado del todo por el filtro de la Comisión de Asuntos de Nombramientos. Pero en este momento me acompaña don David Gursón Cerdas para conversar sobre otros temas del acontecer legislativo y es otro tema interesante que ya hemos estado hablando también en las entrevistas, es la discusión sobre usura. Don David, ¿cuáles son las últimas noticias? ¿Y también hacia dónde se encamina la negociación que en la Comisión se está llevando a cabo tanto con los sectores implicados en este tema tan importante para el país? Muchas gracias por esta posibilidad de dirigirme al público que nos ve por el canal de la Asamblea Legislativa en todo el país. Sí, claro que sí, el expediente 20.861 que es el que tiene que ver con el control y limitación de las tasas desproporcionadas que hay sobre los créditos que hay en el sector privado o público, en general todos los créditos incluyendo tarjetas. Este proyecto de ley que presenté hace más de un año y medio, ahora se torna muy interesante por la discusión muy valiosa que se ha hecho a nivel de la Comisión, donde hemos tenido una mesa de trabajo el pasado martes con la presencia del presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, con la presencia del superintendente de la SUGEP, don Bernardo Faro, y con también la presencia de la academia, me refiero al director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y también estuvo el presidente de Banca de Desarrollo. Interesante que en esa mesa de trabajo se llegó a un consenso interesante, debe existir un solo tope. Algunas personas han propuesto que se deberían establecer diferentes topes para diferentes categorías de crédito y todas las partes que estuvieron presentes en esa mesa de trabajo, llegamos a la conclusión de que sí, que debe estar un único tope para definir lo que es su usura. Ya tenemos identificado en el Código Penal, por medio del artículo 243, todo lo que se refiere a las sanciones que desde hace mucho tiempo existen, pero hacía falta determinar y sigue haciendo falta llegar a determinar... Trazar esa línea y que diga a partir de acá se comete usura. Ahora, lo que ha sido más difícil y que estamos consensuando, negociando, dialogando, es el tema de la metodología para llegar a definir esa tasa de usura. Nosotros propusimos claramente una metodología al inicio, después en comisión se votó un texto sustitutivo que también presentamos, donde usábamos la tasa activa, la tasa activa es con la que prestan los bancos, y esa tasa activa por 2.2, tanto en colones como en dólares, podría poner ese techo para que definamos lo que es usura, lo que estaría por encima de ese techo ya sería un delito. ¿Aplicando esa tasa daba un porcentaje alrededor del 35% máximo? Sí, más o menos el 35% y de pura casualidad resulta que tanto la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional estuvieron muy cerca con las metodologías que ellos aplicaron, la Universidad de Costa Rica con un 35%, la Universidad Nacional con un 37%, luego el superintendente de la SUGEP, don Bernardo Alfaro, cuando se hizo presente en la comisión y aún en esa mesa de trabajo sostuvo que un 42% es el máximo que él recomienda para la tasa de usura, mientras que el presidente del Banco Central ha estado un poquito más arriba de los porcentajes porque él nos dijo que entre un 51% y un 63%, que es una sombrilla muy alta que cobija todos los sectores, pero en realidad es una tasa muy elevada, realmente eso es una tasa de usura, un 57%, nosotros consideramos que la competencia en el sector podría con una buena metodología, así como lo hizo un grupo de economistas que aplicó un método de la doble relación estándar sobre el consumo y llegaron a una tasa del 32,47%, muchos de los países en el mundo que tienen la tasa establecida están en tasas inferiores al 35% y el país, nuestro país, no dista mucho de algunas economías, como en Chile que tiene una tasa de 34,47%, como en Colombia que tiene una tasa de un 29% y los mismos bancos privados que están en el país, las mismas marcas de tarjetas están en esos países, en Europa las tasas son del 21%, 24%, 29%, en Estados Unidos hay tasas para préstamos menores de 25 mil dólares del 16% y entonces Paraguay también tiene tasas bajas, Brasil, nosotros sentimos que hay un tema muy importante, cuál es el costo del dinero y cuáles son los componentes que entran en el diseño de la tarifa, los costos administrativos, las comisiones y el riesgo y el factor de riesgo se determina por diferentes formas de acuerdo a la capacidad de los diferentes quintiles de hacerle frente a los pagos, de hecho hay un tema que nos hablan siempre que es el tema de exclusión y nos dicen que más o menos con la metodología que estamos aplicando, 400 mil costarricenses van a quedar fuera de la posibilidad de ser bancables, sin embargo yo puedo decir claramente que esos costarricenses que ganan menos de 300 mil colones en este momento ningún banco les está prestando dinero, así que ellos no están dentro de eso, más bien deberíamos promover un crédito de riesgo para esos sectores, para ayudarlos a ordenar su economía, para darles educación financiera y que tengan capacidad. Hay que estar claros don David, de que lo que ustedes están fijando es un tope máximo, difícilmente por las condiciones de mercado, en este caso las entidades que vayan a sujetarse a estas disposiciones vayan a estar por debajo de ese tope, pero perfectamente se podrían establecer tasas mucho más bajas. Por supuesto, todas tienen que estar debajo de ese tope, una vez que se establezca ese tope, todo mundo tiene que estar debajo de ese tope y los que están en el sector informal tendrán que registrarse en la SUGEF para legalizarse y también dar la información de los créditos, porque aquí es muy importante un tema de que muchas personas tienen deudas en Caja de Andes, tienen deudas en Gold, tienen deudas en esto, en el otro, y entonces no hay una información de los bancos para saber cuál es la posición económica de la persona. Y entonces ahí es donde estamos abrazando la idea de que se forme una central de información crediticia que diga cuál es la posición de David Gurzón, si es que quiere un crédito, ¿verdad? Y me puedan decir, miren, don David, usted ya no puede comprometer más su salario, usted tiene una familia, tiene que tener más o menos estas reservas para sostener sus gastos, de luz, de agua, de alquiler, de salud, de gastos de mantenimiento, de transporte, y a usted no tiene más. O sí le pueden decir, mire, usted podría calificar por las condiciones. Ahí es donde esa central de información crediticia viene a ayudar y también está el tema que posteriormente una ley de estas de definir usura, sí cabe muy bien el tema de implementar, el tema del salvamento de los... Ese es uno de los problemas que atraviesa quizás los hogares, muchos hogares costalicenses, ¿verdad? Que las personas acuden a este tipo de préstamos, donde la cuota tal vez mensual es de 10 mil, 15 mil colones, que contrario a sacar 300 mil para pagarlo de un solo, es totalmente bajo. Pero si sumamos unos 10, 8, 10 créditos de ese tipo, ya estamos hablando de que se podría comprometer en algunos casos hasta la mitad de un salario. No, mucha gente tiene comprometido hasta más de un salario y tienen otros compromisos adicionales como pensiones alimenticias y otras cosas y que tienen a más de un 40% de la población costalicense sobreendeudada. De ahí que tenemos que buscar soluciones. Hay mucha gente que está agobiada, estresada y vienen estos tiempos de diciembre. Y nosotros, como legisladores, tenemos que trabajar en promover la justicia social y ayudarle al costalicense a enderezarse, a ordenarse en materia financiera. De ahí que, con este proyecto de ley, estamos trabajando fuertemente. El próximo miércoles, de nuevo, vamos a tener una sesión de trabajo con todos los miembros de la Comisión de Hacendarios. Igualmente, vendrán las mismas figuras que mencioné al inicio. ¿Espera, don David, de la mesa de trabajo sacar ya un porcentaje establecido? Esperamos poder consensuar para ver si podemos llegar a una metodología que sea más cercana a lo que todos estamos de acuerdo. Sí, yo considero y adelanto de una vez mi criterio de que encima de un 35% eso es usura para las condiciones de inflación que tiene el país, para las condiciones de riesgo, porque los bancos privados y las marcas de tarjetas utilizan los recursos de los ahorrantes para poner en riesgo ese capital. Cuando un banco está en riesgo es cuando supera un 3% de su patrimonio en morosidad y cuando un banco está en esas condiciones interviene inmediatamente la SUGEF. Así que cuando yo he visto la composición de lo que llaman la tasa y cómo se estructura, me doy cuenta que ponen hasta cuatro veces el riesgo dentro de la fórmula y que los intereses, las utilidades que calculan, la calculan sobre todos los componentes que mencioné anteriormente y ese porcentaje de utilidad es un 40% encima de eso. Y a pesar de eso, la tasa no supera, de acuerdo a lo que los expertos me han demostrado, personas que se dedican a gerenciar en riesgo en bancos del Estado o en bancos del sector privado, en donde realmente uno se da cuenta que los bancos que tienen tasas del 54%, del 58%, del 57% y las personas que están arriesgando capital a tasas del 60, 70% y por qué no las empresas de línea blanca que cobran interés hasta el 167% están abusando y están extrayéndole la riqueza a la clase media costarricense. Eso no se vale. A eso iba precisamente. Obviamente el proyecto tiene como finalidad darle mayor solvencia a las familias costarricenses. ¿Cuál es la proyección económica que se traza a través de ese proyecto? Mire, los datos que tenemos es que todos los días en Costa Rica estamos pagando 2.800 millones de colones en intereses. Es una barbaridad de dinero. Por eso fue cuando don José Figueres nacionalizó la banca, entonces él desde la banca estatal logró reactivar la agronomía, la parte de la agricultura, logró reactivar la parte de la ganadería, logró inyectarle capital a la industria, logró crear empleo. Nosotros estamos en tasas de desempleo que ya superan los 12% en el país y el crecimiento económico del país no llega a un 2%. Eso nos preocupa grandemente porque cuando vemos el endeudamiento de los costarricenses que supera 1.5 billones de colones, cuando vemos el presupuesto que estamos invirtiendo en el Poder Judicial solamente para los juzgados que cobran dinero donde se gastan más de 12 mil millones de colones en jueces, en secretarias, en notificadores, en una serie de facilidades que se dan ahí. Entonces esto nos indica a nosotros que como diputados tenemos una responsabilidad de legislar y este es el momento adecuado. Y yo le digo a los costarricenses que acá la Asamblea Legislativa muy responsablemente va en esta línea, también vamos en la línea de revisar el tema de medicamentos, también vamos en la línea de revisar el tema de datáfonos, de los cobros excesivos que se le están haciendo a los costarricenses porque les hemos pedido a través del plan fiscal también más responsabilidad, vamos a ser más exigentes en temas de lo que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer para verificación de los pagos de impuestos, pero también nosotros desde la Asamblea Legislativa tenemos que trabajar con más rigurosidad en los temas de contrabando en este país porque no se vale que solo un sector pague los platos rotos y que solo un sector sostenga la situación económica del país y sea ese sector el que se le está extrayendo la mayor riqueza. Antes de irnos al deceso de Navidad y fin de año, ¿podría haber un consenso sobre el tema? Bueno, eso sería mi deseo, eso sería mi deseo que le podamos decir a los costarricenses esta Asamblea Legislativa de una manera responsable, de una manera comprometida con el pueblo, está resolviendo un tema y que hayamos votado ojalá el primer debate, no sé si logremos llegar a un segundo debate, pero ese sería mi sueño de Navidad. Bien, gracias don David. Gracias. Bien, don David Gursón Cerdas, vamos a ir de inmediato a una pausa y por aquí un momento regresamos con más entrevistas para aprovechar este receso de la sesión correspondiente al día de hoy. Gracias.